El país vive momentos políticos tensos, si bien el caso Odebrecht dejó al descubrir los niveles de corrupción en el Ecuador, la gota que ha derramado el vaso, como se dice en el argot popular, es el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado viernes 28 de agosto, cuando reveló a su decir las cifras reales sobre el endeudamiento del Estado. Hoy hemos invitado al ex ministro de finanzas y analista económico y político, doctor Francisco Sue. Bienvenido Pancho, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Alberto, siempre es un placer estar con ti. ¿Quién va a referirse sobre las cifras que van a regir para este segundo semestre del año 2017? Y vamos a hacer una visión sobre la situación macroeconómica del país. Precisamente sobre ese anuncio que hizo el presidente Moreno hemos preparado el informe. Adelante con la nota. El pasado viernes, el primer mandatario dio a conocer a nivel nacional su proforma presupuestaria para lo que resta del año, donde además manifestó que la economía del país es crítica. La situación es crítica. Necesitamos mejorar las condiciones de financiamiento, generar mayores ingresos, aumentar nuestras exportaciones, el ingreso de dólares a la economía y fomentar la inversión privada. La proforma asciende a 36.818 millones de dólares. Aquello representa un crecimiento del 2% respecto al presupuesto codificado del año anterior. Durante la cadena nacional, el presidente Moreno enlistó los ingresos más relevantes que se esperan obtener en 2017, entre ellos 14.760 millones por impuesto, 1.609 millones por tasas y contribuciones, 3.322 millones por transferencias desde las empresas públicas y el Banco Central del Ecuador, 3.241 millones por transferencias y donaciones del capital e inversiones, y 11.670 millones por financiamiento público. Así también, aprovechó y detalló las prioridades del gasto, 5.198 millones en educación, 2.779 millones en salud, 1.157 millones en vivienda, 1.048 millones en bienestar social y 3.453 millones de dólares en seguridad, riesgos y defensa. La proforma cumple con las disposiciones constitucionales para las asignaciones a salud, educación, educación superior, gobiernos locales y asegura que el gasto permanente se cubra solo con ingreso permanente. Además, dijo reducir del 7,6% al 2% el déficit en el sector público no financiero hasta 2021. El déficit fiscal se proyecta en 4.700 millones de dólares, reduciéndose en 1.000 millones con relación al año anterior. Esto lo lograremos por la optimización de la inversión pública y por un conjunto de medidas de austeridad fiscal. Como primeras medidas para mejorar los ingresos, el mandatario dijo que ha dispuesto el Ejecútese a cinco acciones. La primera, dinamizar el sector de la construcción, incentivar la inversión y el ingreso de divisas, impulsar el uso de medios de pagos digitales, establecer medidas de austeridad y priorizar la inversión pública. El jefe de Estado anunció que en septiembre presentará la proforma para el 2018. Por ahora, esta proforma de 2017 fue enviada a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis. Nuevamente, gracias Pancho por estar con nosotros. Sabemos de lo apretado de tu tiempo. Bueno, y estamos... Menos apretado que las cuentas, eh. Antes de entrar en materia económica, que es lógicamente tu fuerte y el motivo de nuestra invitación, una breve visión sobre lo que está ocurriendo políticamente. Mira, la mejor forma de poner es contrastar lo que pasa en política, que parece que es una película que va pasando, pero rápidamente, ¿no? En cámara rápida, y en el tema económico andamos un poco en cámara lenta. No obstante eso, el hecho cierto es que toda esta cámara rápida en política tiene su origen en la cámara lenta de la economía. ¿Por qué? A ver, ¿qué quiero decir con esto? El... Hay varios temas que entran en esta sopa de incertidumbre. Naturalmente, el de la... todas las... la problemática de Odebrecht y el rol del vicepresidente en ese tema. Pero fuera de ello, cuando consideramos todos los temas que empezaron a formar parte, los ingredientes de esta sopa, hablamos de la deuda, hablamos del gasto público, hablamos del manejo fiscal, hablamos de los proyectos de acuerdos comerciales, en fin, todos son temas económicos que ponen y crean un contrapunto entre esta visión que el expresidente tenía, me refiero a Rafael Correa, y lo que Lenín Moreno encuentra, y en un acto que sí le honra porque hay franqueza y hay la admisión de que lo que le han dejado no es una mesa puesta sino un saco de alacranes, ¿no? Porque ese es el problema, el problema que él enfrenta. Entonces, si él quiere tener un gobierno que tenga la posibilidad de salir adelante, tiene necesariamente que resolver los problemas heredados, y los problemas son muy serios. El cinismo de Correa no los cura, ni las buenas palabras de Moreno tampoco lo curan. Las acciones consecuentes en el tiempo lo van a curar, porque curable es. Pancho, es indiscutible que lo que es política va directamente ligado o cogido de la mano con lo que es economía. Sí. Podría ser, como tú dijiste hace un instante, o entendí mal, de que los sucesos políticos del día de hoy y de estos días, desde el día jueves exactamente, sean derivados por la condición y la situación económica? A ver, en la medida en que la corrupción es un capítulo aparte, lo que dices es absolutamente cierto. Pero lo que ocurre es que la corrupción también es parte de este entorno político y económico. Porque la corrupción nace del hecho de que a lo largo de 10 años, el gasto y el malgasto público, que fueron una de las principales características del gobierno anterior, de repente, el momento que se descubre esta situación, el momento en que ya no se puede seguir aguantando y represando la información, entonces la gente empieza, en manera pública, en manera general, en manera colectiva, empieza a darse cuenta de que lo que algunos de nosotros hemos sostenido todos estos años es así. Yo, por ejemplo, en el tema de la deuda, hace unos meses atrás, fui el primero que puso el dedo en la llaga sobre el asunto de que la deuda total, lo que yo denominé todas las deudas todas, estaba en el orden de los 60 mil millones de dólares. Y esto provenía, en parte, de un análisis que había hecho el Observatorio Fiscal, donde hay gente bastante seria, que se dedica de manera profesional a hacer el seguimiento del gasto público. Y también, como consecuencia del análisis que yo había llevado a cabo, de los análisis que había llevado a cabo en el libro que publiqué en esta semana, que hace relación a los negocios del petróleo y a la economía de la Revolución Ciudadana. Cuando yo hablo de la economía de la Revolución Ciudadana, me refiero a cómo fue el manejo fiscal, fundamentalmente. En resumidas cuentas, el gasto público fue de 304 mil millones de dólares. Claro. Los ingresos del sector público no financiero, si le quitamos el seguro social de ahí adentro, porque no tiene razón de estar entre los ingresos estatales, es 248 mil millones. Hay 56 mil millones de dólares, solamente al 31 de diciembre del año pasado. Entonces, estas son cifras que van evolucionando, y de llegar de los 56 a los 58, o a los 58 del presidente, y a los 60, que es la cifra redondeada, y tal vez a los 62, o 63, o 65, pues todo lo que toma es escarbar y seguir escarbando los atrasos en los pagos, porque toda deuda es una obligación que tiene que ser pagada. El presidente hacía una diferencia sobre obligaciones y deuda. El presidente Correa, me refiero. Hacía una diferencia entre obligaciones y deuda. Él decía que las obligaciones de menos de un año no constituían deuda. ¿Económicamente o macroeconómicamente eso es factible? No es así. Esa es simplemente una convención contable. Pero, por ejemplo, hablemos de los anticipos petroleros, de los prepagos en los contratos de petróleo. El momento que ingresan mil millones a la cuenta del fisco, esos mil millones tienen que ser pagados. ¿Y cómo son pagados? Bueno, son pagados con barriles de petróleo, con las proporciones correspondientes de los barriles de petróleo. Entonces, ¿qué es deuda? Es tan deuda como que si le hacen el préstamo a cinco años y tiene que pagar los intereses cada seis meses y después pagar el capital. Lo que ocurre es que por razones de convención se establece que la deuda, lo que convencionalmente se conoce como deuda, es lo que va de un año para adelante. Pero, deuda es todo. Obligación es todo. Todo se debe de pagar. No se trata de decir, yo solamente me voy a fijar en este tramo. Solamente voy a servir los bonos externos, pero no me voy a preocupar de lo que le he hecho al Banco Central, que no es al Banco Central, sino a todos los depositantes del Banco Central, o lo que le haya hecho yo al Seguro Social, que es dinero de los afiliados. ¿Usted dentro de los análisis que ha hecho encontrados y dentro de los préstamos realizados por Banco Central, ¿se encuentran también aquellos fondos de liquidez de la banca privada? Bueno, hubo un momento dado en que, a ver, yo no sé si el fondo mismo, el fondo de liquidez, pero ciertamente cuando uno hace un tiempo atrás se observaba cuáles eran los recursos que el Banco Central había tomado para entregar al Estado, había aproximadamente unos 2 mil millones de dólares que correspondían a dineros que son del encaje bancario. Ahora, eso de ahí hay que recordar que probablemente creo que fue uno de los últimos decretos de Correa o uno de los primeros decretos de Moreno que se hace este pago en acciones, creo que fue de Correa, el pago de las acciones de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Eso lo que hace es que cubre nuevamente, de manera contable, más no financiera, esa brecha de los 2 mil millones de dólares. Con una situación adicional, Alberto, que hay que recordar que hace unos años atrás el Banco Central le entregó el Banco del Pacífico, ¿a quién? A la Corporación Financiera. Ahora resulta que le devuelven con el regalo, porque eso es lo que han hecho. La Corporación Financiera retorna al Banco Central. Ahora el Banco Central es dueño de la Corporación Financiera Nacional, que por otro lado es algo que está prohibido en la ley, porque el Banco Central no puede recibir como dación en pago a acciones de empresas, o acciones, sí puede ser, en este caso de una empresa financiera, de una institución financiera. O sea, hay tal violación, tal cantidad de violaciones consuetudinarias, que honestamente si cualquier banquero hiciera estas maravillas, ya estaría en la tacunga, preso, ¿no? Preso, porque simplemente son violaciones permanentes, consuetudinarias y cínicas de la ley que ellos mismos crearon. Entonces resulta que los privados se tienen que comportar de una manera. Los otros, que vive el libertinaje. Francisco, tenemos unos bites de algunas cosas que se han dado en torno a la situación económica a lo largo de esta semana. Queremos irlas viendo para ir comentando. Vamos, vamos. Una por una o todas por todas, como sea. En este momento hay una gran sospecha, hay una presunción de que cifras, de que información sobre el endeudamiento interno del 2014, 2015 y 2016 no han sido registrados. Se necesita el plantear cambios concretos en el gasto público. Tiene que presentar una racionalización de ese gasto. Y tiene que presentar una proforma que no tenga maquillajes, que no tenga cifras escondidas. Gracias a la gentileza de Canal 2 tuvimos esas imágenes de Temado Montaño. Se habla de que hay superposición, mal uso de documentación, documentación forjada. ¿Es posible esto? Bueno, mira que tan es posible que le costó el cargo, no aquí, en Brasil, a la presidente Dilma Rousseff. ¿Cuál fue la acusación y en qué se basó el juicio político y la destitución de ella? En que se habían distorsionado las cifras del gasto público para maquillar y hacer aparecer como que estuviese mejor. Aquí no ha sido solamente un maquillaje, aquí se metieron en todo el gabinete de belleza. Hicieron todos los cambios posibles. ¿Tú que has sido ministro de finanzas, ¿tú crees que es factible tomar documentación con unas cifras y cambiarlas así per se? A ver. ¿No saltan? Sí, saltan. No, todo salta. Eventualmente, eventualmente, partiendo de una auditoría, en este caso auditoría del gasto, vas a llegar a esas conclusiones. O sea que la auditoría que están armando ahorita desde Contraloría va a reflejar esto. A ver, para eso va a ser necesario, y ojalá que escojan un grupo de trabajo que sea ducho en materia de contabilidad y finanzas, y las finanzas públicas. Porque muchas veces los trabajos de Contraloría son trabajos que se fijan en detallitos chiquitos y pierden la visión del conjunto. Aquí hay que mantener la visión del conjunto. Déjame decirte algo. Cuando yo era ministro de finanzas, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control daba una latitud para que el ministro de finanzas, dentro de la ley, pudiese hacer traspasos de partidas por hasta el 5% del monto del presupuesto. O resulta que ahora es el 15%. Entonces, cuando tienes el 15%, quiere decir que puedes jugar al pepo y trulo, como hacíamos de niños. Puedes hacer todos los cambios que te dé la gana. Y ahí es donde emergen estas situaciones. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los dos grandes componentes del presupuesto son, por un lado, los ingresos y los egresos. Claro. Entonces, tú empiezas a jugar tanto con los ingresos, inflando ingresos y, por otro lado, bajando los egresos, por ejemplo, posponiendo pagos. Ya el presidente lo dijo. 8 mil millones de dólares están metidos en esas cuentas que están todavía envueltas en un misterio total y que incluyen atrasos a proveedores contratistas del Estado que ahora, pues, estoy seguro que lo que van a hacer es que les van a pagar con bonos porque no tienen los medios líquidos para pagar. Pancho, considerando los ingresos de un país, ¿cuáles son los ingresos que ha tenido el Ecuador a lo largo de estos 10 años? A lo largo de estos 10 años, como lo establecí, son 304 mil millones de dólares. ¿En eso se están incluidos los del Seguro Social? A ver, por el lado... Perdón, me corrijo. Ese es el gasto. Ya. Por el lado de los ingresos, las cuentas nacionales registran 280 mil millones, incluidos los 32 mil, 33 mil millones del Seguro Social. Ya. Ahora, considerando ese monto de ingresos, ¿cómo se debería de programar o cómo se debería haber programado anualmente los egresos? ¿Hasta qué punto se puede considerar? A ver, si estamos hablando de 280 mil millones, podríamos hablar de 28 mil millones por año. Por ejemplo. ¿Cómo se debería programar los egresos para no entrar ni en necesidad de refinanciamiento de una parte no cubierta, y cómo se debería de llevar esos egresos para no causar problemas de intereses en deuda futuro? A ver, esa es una excelente pregunta, y la mejor, la forma más, tal vez, directa de contestarla es como sigue. Uno tiene que tener ideas claras respecto de tres grandes ideas, tres ideas matrices. Uno es el gasto en consumo, el gasto corriente, otro es el gasto en inversión, y el tercero es el ahorro. Ya. En los periodos comprendidos, en los periodos presidenciales comprendidos entre 2000 y 2006, se observó esa norma. Tanto es así que los ingresos totales del sector público consolidado, de 50 mil millones de dólares, incluyeron 3 mil millones de ahorro, y ese ahorro, dinero en cuenta. Y cuando se hizo la partición entre gastos de consumo y gastos de inversión, el primer tramo ocupó el 80% y el segundo ocupó el 20%. ¿Por qué ocupó el 80%? Porque, a su vez, dentro del gasto de consumo, los grupos principales son pagos de sueldos y salarios, pagos de intereses, y las transferencias corrientes. Los pagos de intereses en los seis años que precedieron a Correa fueron bastante más altos que al inicio de Correa, inclusive eran equivalentes más o menos a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque Ecuador venía de ser un país altamente endeudado, y cuando Correa lo recibió, ese sí con la mesa servida, lo recibió con un nivel de endeudamiento de aproximadamente el 18% del PIB. Él lo bajó al 13% cuando en el 2008 hizo la maniobra esta de los bonos, que a la vez, que eventualmente hemos tenido que pagarla, y con creces. Pero esa fue la situación. Entonces, lo que se debe de mantener es, repito, una estructura de gasto que dentro de lo posible, en el gasto corriente, se lo controle siempre en forma permanente. ¿Cómo estamos actualmente en el gasto corriente? En el gasto corriente, ahora estamos en 80% también. En los 10 años, digamos, el promedio estuvo más bien en el 68%, 70%. Repito, ¿por qué? Porque Correa no tenía que pagar los intereses, y entonces eso los volteó más bien al gasto de inversión. Pero esa inversión de aproximadamente 95 mil millones de dólares que él llevó a cabo, es una inversión que comprende todos estos proyectos que han sido cuestionados respecto de los sobrecostos. Llama a los carreteras, llama a los aeropuertos, refinerías, en fin, todos los proyectos hidroeléctricos, en cada caso ha habido situaciones en las cuales se han dado sobrecostos, y detrás de cada sobreprecio y sobrecosto hay un acto de corrupción. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, tenemos al respecto, defendiendo más o menos el punto de vista contrario a lo de Maia Montaño, tenemos unas declaraciones de Carlos de la Torre. Veamos para continuar por ahí. El Ecuador está todavía inmerso en un contexto macroeconómico internacional difícil. Precios del petróleo todavía bajos, el dólar apreciado, precios de otros productos de exportación también bajos, que sufrieron el mayor descenso, todos estos precios, petróleo y otros productos a fines de 2014. Así que 2015 y 2016 fueron unos años realmente complejos para la economía ecuatoriana. Agradecimientos a Ecuador TV por habernos proporcionado las imágenes y el reportaje. Normalmente, normalmente los funcionarios del Estado, todavía pese a los 10 años que han transcurrido del gobierno del presidente Correa, todavía atribuyen a los gobiernos anteriores falencias y errores. Más o menos es lo que acabamos de ver, de que todavía el Ecuador está inmerso en problemas de petróleo, pero sí se ha repetido muchas veces de que el petróleo no es realmente una golondrina que haga verano en el presupuesto del Estado. ¿Cómo lo ves tú, Pancho? Bueno, naturalmente, antes de esto, el ministro está hablando de la economía en general. Claro, sí. Maia Montaño habla del fisco. Del fisco, exactamente. Son dos temas diferentes. Totalmente. Entonces, él no está contradiciendo nada de lo que Maia Montaño ha dicho. Temos claros al respecto de eso. Segundo, esto de echarle la culpa a los tataranietos o a los tatarabuelos en este caso, francamente, pues, es poco creíble, ¿no? Porque ya aquí ha habido una época del mayor, repito, mayor ingreso, lo hemos ya comentado acá, del mayor gasto, del gasto en exceso, del boato, del desperdicio y de la corrupción, que es lo que estamos ahora empezando colectivamente a... Tener conciencia. Tener conciencia de ello. Entonces, y hay un tema adicional al que quería referirme respecto del punto anterior. Mira, los noruegos, por noruegos, cuando ellos tuvieron el asomo de una economía petrolera, justamente el mismo año que Ecuador, decidieron, tomaron una resolución colectiva, como país, como sociedad, de que esos ingresos deberían de ser invertidos, y que deberían de ser invertidos de manera tal que puedan ser el seguro colectivo para la nación noruega en las futuras generaciones. E instituyeron un fondo soberano, que es, entre paréntesis, lo que yo quise hacer con el fondo de solidaridad, y que el señor Glass acabó de romper. Pero, el tema es que, a lo largo de estos 46 años de era petrolera en Noruega, los noruegos hoy en día tienen un fondo soberano con casi, casi un trillón, un trillón de dólares de patrimonio. Bueno, ellos han seguido funcionando con su estructura tributaria, ellos han seguido haciendo lo que deben de hacer, y utilizan una parte de los ingresos de ese fondo para poder sustentar la red de protección social. Pero el asunto es que mantienen este patrimonio. Aquí, los 150 mil millones de dólares, 150 mil millones de dólares que ingresaron como ingresos petroleros entre el 72 y el 2006, primero sirvieron para pagar deuda externa, del 72 al 99, y segundo, para malgastar en una serie de proyectos de inversión cuyos sobrecostos y sobreprecios tienen que ser determinados por auditoría. Entonces, cuando uno contemple esto, dice, oye, a ver, ¿cuál es el paradigma que yo sigo? ¿Es el paradigma de los noruegos o el paradigma de los venezolanos? Bueno, resulta que el Ecuador está más cercano al paradigma de los venezolanos, lamentablemente, que al paradigma de los noruegos. Lo ideal hubiera sido que durante todo este tiempo, dentro de esta visión de manejo económico, se tenga en cuenta que si iba a haber un botín tan grande, había oportunidad y posibilidad de ahorrar, y ese ahorro no constituye el astre fiscal. Ese ahorro constituye exactamente una inversión financiera de los ecuatorianos, que de la misma manera como debería en teoría funcionar el Seguro Social, está provisionando un tesoro financiero que permita que los ecuatorianos puedan acceder a un mejor nivel de vida. Pancho, en los niveles de endeudamiento a los que hemos llegado, de esos 60 mil millones, 58 mil, 62 mil, todavía no está claro, esperemos el informe final de Contraloría sobre la auditoría de la deuda. Pero este monto, sea cual haya sido, pero que bordea por ahí mismo, un 5 más, un 10 más, 10 menos, ¿en qué se gastó? ¿En qué se gastó? A ver, se gastó en pagar burócratas, el gasto burocrático fue aproximadamente unos 80 mil millones de dólares. ¿Gasto corriente? Ciertamente, gasto corriente. Curiosamente, el segundo rubro, y que pone la evidencia, muestra, nos descubre la evidencia que existe respecto del desperdicio, el segundo rubro en el gasto corriente es otros. ¿Qué es otros? Otros es inclasificable, Otros es el cajón desastre, En otros están pagos por los arbitrajes, pagos, cientos de millones de dólares a los abogados que mal defendieron al Estado ecuatoriano, comisiones que se dieron a quienes hubieran sido los favorecidos por esas comisiones, viajes al exterior, incontables viajes al exterior, cuántas veces se han dado la vuelta al mundo, pero no solamente en un avión pequeño, sino en uno y tres que le seguían. Están como es los troles. Está todo aquello que, de alguna manera, no es clasificable dentro de la clasificación normal del gasto corriente que te dije, son sueldos, salarios, pagos de intereses y transferencias netas. Esas son las tres clasificaciones fundamentales. Pero aquí está otros. Ese otros, para tener una idea de lo que ha sido históricamente, en los gobiernos que precedieron, estoy hablando ya desde la era dolarizada, a partir del año 2000, fue de más o menos el 11% del gasto total. Con Correa llegó al 23%, de un gasto total muchísimo mayor, porque en el caso estamos hablando del 11% de 50.000. En el otro caso estamos hablando del 23% de 300.000. Claro, que es mucho mayor. Entonces es mucho mayor. Ahora, tú que has sido funcionario y que has sido ministro de finanzas, ¿sabes de que el gasto tiene patrones legales permitidos? Sí, natural. Incluso el otros. Pero claro. Incluso el otros. Pero claro. Ahora, dentro de ese otros de ahora, en relación con el otros de antes, ¿hay disimilitudes de disquisiciones supralegales? Bueno, esa pregunta, que es una pregunta supremamente importante, no te la puedo contestar, porque no hay el detalle. No hay el detalle. El otros está encerrado dentro de la caja de Pandora, y esa caja de Pandora hay que destaparla. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? A ver, ciertamente el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, porque el Banco Central agrega estas cifras, y no es que las agrega porque el Ministerio de Finanzas la entrega, sino que el Ministerio de Finanzas entrega una base de datos, y esa base de datos, el sistema de las cuentas nacionales del Banco Central, lo empaquetan en las diferentes categorías. Eso es lo que hace. Y ese otros, que te digo 70 mil millones, es la suma de incontables pagos que se han hecho a lo largo de 10 años, que en categorías no clasificables, suman 70 mil millones. Para poder llegar a eso, ¿debería quizás Contraloría entrar a un análisis de ese otros? Debe de hacerlo. Es que no es, repito, no es una, normalmente, el otros, que es el misceláneo, o imprevistos, en cualquier proyecto, representa el 3, el 4, el 5%. Cualquier proyecto. Pero aquí estamos hablando del 24, 23%, casi un poco más de una quinta parte, y un poco menos de una cuarta parte, del gasto total. No estoy hablando solamente del gasto de consumo, sino del gasto total público, que fue, mira, si quisiéramos hablar de forma común y corriente, diría, oye, ese otro es entre gallos y medianoche, ¿no? Porque eso es lo que es. Es que es el cajón desastre, está metido todo eso ahí. Y créemelo que, todos estos desequilibrios que sentimos hoy día, ¿no? Esta falta de liquidez, esta situación de una economía en estado de recesión, el incremento del desempleo, son ocasionados precisamente por ese mal manejo del fisco. Por eso es que yo concluyo mi tema en el libro, hablando de que esto es el caso típico de mala práctica en manejo económico. Los ingresos del Ecuador para este año, ¿cuáles más o menos son? Mira, cualquier gasto por encima de 25 mil millones de dólares, empieza a ocasionar estrés financiero. Digo, para el Estado consolidado, ¿no? Entonces, el tema es que se debe de redimensionar el gasto público, porque si tenemos 7 mil, o sea, 70 mil dividido para 10, nos da 7 mil. 7 mil. Esos 7 mil son la caja de Pandora. Entonces, ataquemos a esos 7 mil, y no le pidamos un centavo más de impuesto a los ecuatorianos, porque no hay necesidad. Eso te iba a preguntar. ¿Es factible redimensionar los impuestos, variarlos? Es que de la misma manera como lo inflaron, ahora lo tienen que desinflar, señores, ellos causaron el problema. Si la única razón, ¿no?, que yo le doy a Correa en todo este trámite de intercambios que ha hecho con el presidente, es cuando Correa le dice, oiga, si usted critica tanto mi política económica, porque es que tiene al mismo equipo de economistas, es que ese punto es absolutamente válido. Y yo pienso que el presidente de la república va a tener que tomar muy en serio eso, y va a tener, si es que él quiere efectivamente cambiar las cosas más allá de la lírica, y más allá de las buenas intenciones, si quiere en acciones cambiar al país, empiece a pensar que tiene que tener un rumbo diferente con gente diferente. El presidente Correa manejó la economía desde una óptica marxista, desde una óptica socialista, ¿desde qué óptica política manejó el...? Bueno, lo que te puedo decir es que hombre de libre mercado no es, eso definitivamente. Este señor no cree en el mercado, él cree en lo que él piensa. Los socialistas niegan ser los padres putativos de él. Los marxistas, pues no sé qué dirán, pero parecería como que él, si a mí me lo preguntas qué es lo que yo pienso, es absolutamente socialista. Él es socialista. Y esa es su extracción. Pero es una especie de, no digo nacionalsocialismo para no decirle nazi, pero es un nacionalpopulismo. Entonces, por la vía del populismo, y sin pensar que existe una economía que la... A nosotros los economistas se nos enseña que la economía es la ciencia de la escasez. O el buen manejo de la abundancia. Pero aquí ha sido el mal manejo de la abundancia, de la sobreabundancia. Y ese es un problema serio. Pero ¿no fue correcta la inversión que se hizo en centrales hidroeléctricas, en carreteras, etcétera? No, eso no está en discusión. No está en discusión el hecho de que el país necesite carreteras, de que necesite mejorar la infraestructura de educación, que necesite tener hidroelectricidad. Ese no es el problema. El problema es cómo hacerlo, cuánto me cuesta, y de qué manera optimizo lo que yo tengo. Te doy el ejemplo de las hidroeléctricas. En la industria de la electricidad, una regla de tres respecto del costo por megavatio instalado en proyectos hidroeléctricos es dos millones de dólares. Pues con estos señores es tres millones y medio. Ahí está Odebrecht. Ahí está, entre otros. Y están los chinos también. Ya. ¿No? Entonces, efectivamente, tienes lo que yo llamo sobrecostos. Y así por el estilo, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta como es un kilómetro de carretera? El otro día, viajando por la ruta de Los Collas, creo que se llama, al aeropuerto de Quito, viniendo desde el norte, vi que han ensementado toda la cordillera de los Andes. ¡Ensementado! Los taludes. ¿Los taludes? ¿Salió la ex ministra Duarte haciendo explicaciones de que lo que ocurre es de que los taludes eran muy parados, entonces siempre se membraban? No, claro. Pero es que porque haces un, como es, un trazado sin los debidos estudios. Si ya había un, había como es, los estudios previos, había un contrato firmado por el alcalde, el general Moncayo, que iba por otra ruta y que costaba mucho menos. No, pero aquí había que hacerlo esto con Odebrecht, por las razones conocidas ya por el público, y hacerlo de suerte tal que, en vez de seguir un trazado recto, sigue el camino del burro. Entonces eso es culebrero. Cuando tal vez lo que costaba menos, en vez de estar, como es, talando la montaña, bueno, vea de hacer puentes y túneles. Porque al final del día le costaban menos. Yo quedé impresionado. Yo no soy un tipo fácil de impresionar, Alberto. Pero cuando tú ves una cordillera entera, piensa en Cerro Azul aquí, encementado total, y te quedas corto. Entonces, cuando uno observa eso, cuando uno observa que los costos por megavatio instalados en las hidroeléctricas, oye, han pasado 10 años, ¿y cuántos de estos están ahí? Si la mayor parte de la inversión en electricidad no ha sido en las hidroeléctricas, sino en más termoeléctricas, si el consumo, el consumo del combustible ha subido de 29 millones de barriles a 55 millones de barriles de petróleo. En termoeléctricas. Bueno, no solamente termoeléctricas, pero el mayor componente de esos 55 millones de barriles es el diésel. Y el diésel se divide en transporte y electricidad. Claro. Pero la electricidad, o sea, la inversión en electricidad ha sido en termoeléctricas también. Los otros proyectos están unos a medio andar, otros que en menos de medio andar, unos que funcionan un poquito por aquí, despacito por allá. Ese es el problema. Y así por el estilo, tenemos entonces carreteras con sobreprecio, tenemos hidroeléctricas con sobreprecio, tenemos refinerías de 2.000 millones de dólares que no están por ningún lado. Alguna vez que el señor Glass, creo que le hicieron un holograma ahí, yo pensé que verdaderamente uno tiene que fumar bien fuerte para poder ver una refinería donde no existe nada. No has perdido tu buen humor. No, pero por favor, es que francamente, ¿a quién le quieren ver la cara de tonto aquí? Y eso es lo que, de eso se han nutrido a lo largo de una década. Y entonces, repito, el mérito de Moreno está en que siendo un hombre de buen humor, se entristece de tener que ver este espectáculo. Yo le vi cara de coraje. Bueno, pero es que tiene que también, porque ha dicho, va a decir, oye, me dices que me dejaste la mesa puesta. El único que tuvo mesa puesta en este país se llama Rafael Correa Delgado y se la llevó enterita. Y lo que dejó fue un saco de alacrán. Le pancho. Indiscutiblemente, el presupuesto presentado contempla ingresos, egresos, contempla planteamiento y financiamiento y tiene un porcentual, lógicamente, que no está financiado. ¿Cómo ves tú el presupuesto? ¿Crees que es factible de corregirlo? ¿Está bien? Yo creo que ese presupuesto no es factible. Ya. No. Y no es factible por el hecho de que siguen las huellas de los presupuestos anteriores. Ya. Estoy consciente también de que no es tarea de la noche a la mañana de cambiar, cambiar todo. O sea, darse una vuelta de ladrón como la vuelta de gángster que se daban en las películas anteriormente, es complicado, pero que se puede hacer y se debe de hacer es inescapable. Por eso es que yo decía anteriormente, Alberto, que pasado los 25 mil millones empiezas a tener estrés. Y mientras más te alejas de los 25 mil millones y llegas a los 36 mil millones, entonces tienes 10 mil millones que le tienes que sacar de algún lado. Si tuviera moneda propia, lo que hacían es que le ordenaban al Banco Central vaya a la casa de la moneda y sáqueme 10 mil millones de sucres. No. Asumiendo que sea lo mismo, ¿no? Ahora no puede. Entonces, vas al Banco Central, el Banco Central es un ente sumiso que lo que hace es que la entrega tenga aquí señor presidente, tenga aquí señor presidente, tenga aquí señor presidente. Y lo peor que puede pasarle a un Banco Central, y puede ser que la Banca Central no funciona, es el ser sometido y ser subordinado al poder político de esa manera. Por eso, esa es la gran virtud de la dolarización. El no tener un Banco Central que pueda emitir. No es que no se puede crecer. ¿Cuál es la economía latinoamericana que más alto crece? La de Panamá, señor. ¿Dolarizados? Siempre dolarizados. Siempre dolarizados. Los salvadoreños lo hacen bien. Ahora, que si nosotros tuviéramos la disciplina que por ejemplo tiene el Banco de Reserva del Perú. Podríamos mantener una moneda sana. De hecho, el Sucre vivió 114 años, de los cuales los primeros 98 años fueron de una relativa estabilidad. El Sucre estaba manejado con el debido punto honor, con la debida disciplina. En los años en que yo fui ministro de finanzas, la paridad cambiaria pasó de 90 a 104. Fueron dos años de ser ministro, 14 dólares de diferencia en el tipo de cambio y teníamos una situación económica de mayor apremio que la que tenemos inclusive hoy día. Logramos tener superávit en las cuentas del sector público consolidado. Aquí el presidente nos anuncia que solamente en el presupuesto hay 4.9 y eso que está contando si es que lo considera el sector público total están metiendo dentro de esa bolsa los ingresos del seguro social que cuando los quitamos nos sube a 9. Es que ese es el problema. ¿Qué hacer, Pancho? ¿Qué hay que hacer? ¿Rebajar empleados? ¿Desinvertir? ¿Vender empresas? ¿Consolidar lo que es el sector telecomunicaciones o el sector eléctrico y venderlo? ¿El sector petrolero? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que ir? Bueno, tú tienes que saber que el objetivo es vivir dentro de los límites. Segundo, cualquier desinversión que hace el Estado tiene que hacerlo no simplemente entregando esto como gallina con peste. No, señor. No puede pasar lo que pasó cuando la Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética y pasó a ser la rifa de la oligarquía nueva de los rusos. No, señor. Esto puede hacerse de suerte tal que el Estado manteniendo una presencia menguante en el tiempo respecto de una serie de activos organice empresas que sean verdaderamente competitivas. Mira el caso de Ecopetrol. Los colombianos lograron que esta empresa a quien nosotros los ecuatorianos choleábamos permanentemente porque decíamos nosotros tenemos petróleo y ustedes no tienen nada. Bueno, hoy día Ecopetrol es una empresa que tiene la mayor capitalización de mercado de todas las empresas latinoamericanas de energía que acaba de ganar licitaciones en México para poder hacer explotación en México que está produciendo aproximadamente un millón de barriles al día que cotiza en bolsa en Bogotá y en Nueva York. Entonces, ¿acaso que los ecuatorianos somos tan incapaces que no podemos tomar las mejores lecciones aprenderlas o conociéndolas poderlas poner en práctica para empezar a cambiar estos modelos de empresas que no son empresas sino que son burocracias que se llaman empresas y que son presas de botines políticos? Hay que desterrar a la política del manejo de las empresas. Del manejo económico. No, del manejo en el manejo económico siempre va a haber este vínculo que tú iniciaste en nuestra charla de esa manera diciendo que hay naturalmente una situación en la cual la política y la economía se entremezclan y yo inclusive yo lo acepto que es así pero siempre todo dentro de determinado ordenamiento respecto de lo que se debe de seguir como política económica. ¿Qué explica el que Perú saltó de una moneda inservible como era el INTI a un sol el nuevo sol que se ha mantenido prácticamente incólume desde los 90 hasta esta fecha? Se debería desmontar todo el concepto económico y macroeconómico que armó Correa para poder pero si no hay dudas aquí la mejor solución es hacer las cosas al revés de lo que hizo Correa y lo tienes que hacer naturalmente de manera ordenada de manera sistemática de suerte tal que vas desmantelando algo pero vas creando la alternativa cuando tú pierdes empleo en un lado porque hay ajuste en el sector público eso no significa que la gente se tenga que quedar sin empleo si al mismo tiempo estás estimulando la capacidad productiva del país entonces lo que hace esa gente es que sale del sector público y pasa al sector privado así como tú lo haces como tienes que levantarte todos los días temprano a hacer tu tarea de comunicación de la misma manera los señores que están en el sector público deben aprender el valor del valor agregado parece mentira que la mayor pena y tristeza que nos transmite el señor Glass es que no pudo viajar en avión privado tuvo que viajar tuvo que viajar como es como cualquier otra persona en carro y tal vez habrá sido un carro especial de todas maneras esa actitud esa mentalidad de que el ser autoridad le confiere una suerte de super hombre o semi dios tiene que ser abandonada porque a partir del buen ejemplo que de el gobernante la gente sigue la gente sigue aquí se aquí se admira y se y se y se acepta con con mucho ánimo y con con mucha nostalgia la presencia del doctor José María Velasco Ibarra ¿por qué? porque era acético porque él tenía esta animadversión contra el ostentamiento el boato entonces todo debe de empezar por ahí y verdaderamente tener este cambio mental a nivel de los líderes para que se transmita hacia el resto de la población y también esa capacidad de decir oye yo no tengo por qué depender de algo de alguien o de que me saque la lotería para estar bien sino que tengo que hallar la manera de trabajar y digo colectivamente para progresar dentro del gasto que se ha tenido a lo largo de estos 10 años se están encontrando pues claros visos de que ha habido corrupción ¿de qué manera dada tu experiencia como ministro de finanzas como funcionario público y actualmente como observador de la vida pública ¿de qué manera crees tú que se pueden poner límites para que eso no nos vuelva a ocurrir? a ver la la transparencia puede instrumentarse en una ley te doy el ejemplo de los americanos los americanos tienen la institución del lobby pero la institución del lobby a diferencia de las cajas fuertes o de los de los encuentros a medianoche o de los pagos en Panamá o lo que sea establece que si alguien quiere ser agente de Odebrecht se registra como tal se registra como tal y paga los impuestos que tiene que pagar porque tampoco podemos decir que la intermediación y la comisión de un trabajo bien ganado sea pecaminoso si finalmente lo que puede hacer y lo que debe de hacer es lograr desde el punto de vista de quien decide la contratación tener la mejor opción la más económica la más eficiente la la que mejor posibilidades tiene de ser efectivamente la mejor opción desde el punto de vista de quien eh patroniza esa o hace el patrocinio hace el patrocinio de esa de esa eh opción el ganarse el dinero bien ganado el demostrar cuanto ganó y el pagar los impuestos sobre lo que ganó es lo normal entonces tienes que tener una ley de transparencia que establezca claramente que se puede hacer el cabildeo pero que ese para poder ejercer el cabildeo necesitas tener las calificaciones y el registro correspondiente y necesitas anunciar que es lo que vas a hacer a quien representas ¿no? pagar los impuestos y aparte de eso saber que estás ahí cabildeando pero cabildear no es equivalente a comprarse la conciencia del que toma la decisión ya entonces tienes que empezar de alguna manera a instrumentar una ley de transparencia que permita repito que se pueda patrocinar son necesarios más controles de parte de los organismos de control contraloría procuraduría etcétera mira yo no creo que el problema sea de falta de controles sino de controles falsos no de controles asimismo mal concebidos en fijarse en las cosas chicas y no fijarse en los resultados porque cuando yo hice por ejemplo mi análisis en el libro yo me fijé en cuáles eran los ingresos para el país porque al final del día lo que importa es eso cuánto si yo me pongo a vender petróleo en este caso lo que quiero es optimizar mis ingresos entonces yo monto una estrategia para optimizar esos ingresos y no es que se trata de que tengo que preocuparme ah porque supuestamente tenía que vendírselo a fulano de tal pero fulanito de tal a quien se lo vendí decidió que se lo revendí a alguien más el asunto es que yo haya ganado lo suficiente y que me haya beneficiado muy por encima de la alternativa de estárselo vendiendo a mis compadres ideológicos y perder la camisa interesante Pancho ¿cuál es el título de tu libro? perdón el título del libro es los negocios petroleros y la economía de la revolución ciudadana y cumple el propósito es un trabajo académicamente riguroso que por una parte establece en forma condensada pero bastante detallada también a la vez la historia del petróleo en el Ecuador en cuanto a su dimensión económica que establece cuán bueno ha sido el negocio petrolero en cuanto a los resultados obtenidos que analiza a fondo la estrategia de las ventas a largo plazo versus las ventas de corto plazo y que aclara todas las dudas y todas las confusiones que se oyen sobre el tema todos los días y que finalmente hace la pregunta bueno ¿y cómo se utilizó todo esto? interesante seguramente es muy interesante la respuesta que le ha dado bueno de alguna manera ya te lo he soplado aquí ¿dónde lo pueden adquirir? mira la próxima semana estará listo la Universidad Espíritu Santo esto se publica bajo los auspicios de la Universidad Espíritu Santo y yo tendré el mayor gusto no solamente de hacerte llegar tu copia gracias sino de decirte dónde se lo puede adquirir perfecto Pancho estaremos atentos para poderlo publicitar será un placer siempre una obra académica es bienvenida esa es la idea gracias Pancho nuevamente por habernos dado parte de tu tiempo sabemos que es bastante estrecho y por todos los conceptos que has vertido aunque se nos quedan un montón de cosas en carpeta que desde ya te comprometemos algunos balacranes de caparo que desde ya te comprometemos para una situación será un placer agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes por acompañarnos permanentemente semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad hasta pronto pero lo hago no sin antes darles un mensaje por la paz busquen la paz en su diario de vida en su quehacer en su trabajo permanente en el día a día en ese trabajo de hormiga en la rutina busquen la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política